Bueno, ¿dónde estamos? En el camping... Mirador de Cabañeros. Venga, os vamos a enseñar el camping. ¿Dónde está esto? En Orcajo de los Montes. Sí. Provincia de Ciudad Real. Sí. Venga, vamos allá. Vamos a enseñaros el camping. Venga, vamos. En la entrada del camping tenemos un apartamento muy grande para la gente que viene del restaurante, para nosotros. Yo les he estado dejando aquí el coche muchos días fuera. Pues sobre todo si quieres salir de ruta o algo y quieres ir antes de las 8, conviene que aparques aquí. Aquí tenemos, nos encontramos en la recepción. Y la entrada a la cafetería. La barrera, muy guay. Perfecto. Y ahora os vamos a enseñar las pistas deportivas. A ver. Bueno, y aquí tenemos las pistas de pádel. Y bueno, las pistas de pádel son granditas, como podéis ver. Y creo que en recepción te dejan las palas, si no tienes palas de pádel, delantero. Y aquí están nuestros chavales jugando. Mirador. Y aquí tenemos las pistas de fútbol sala. Ahí están los chavales jugando. ¡Pasa! ¡Pasa, Oscar! ¡Hala, vámonos! Y aquí tenemos la terraza del restaurante. Que tiene, desde la terraza tiene las vistas, mira, para, vistas a la piscina, que está ahí abajo. Y vistas al, pues al parque Nacional de Caballeros y al pueblo, claro. Venga, vamos. Y bajamos para abajo. Sí. Y aquí nos encontramos de frente. ¿Qué tal? Espera, que me bajo yo. Y aquí nos mandamos la primera calle. El camping está en terraza. O sea, va una, dos, así hasta el final del todo. Y aquí nos encontramos ahora el bloque de baño. Ya puedo salir. Me quedan cerradas como cosa de diez minutos porque se estaban arreglando. Así que voy rápido. Estos son todos los baños. ¿Vale? Su casita. Su despensador de papel. Y luego tenemos la zona de los niños con bañera. ¿Vale? Ahí está. Y el cambiador. Según salimos del baño, esto es como un mirador, mirad. ¿Veis las vistas? Mirad, ahí abajo. Esta calle de aquí abajo. Son los bungalows. Y más para abajo también, ¿ves? Y abajo del todo hay también parcelas. Y ahora vamos por aquí, vea. Mirad, que esto... Casi se nos lo voy a enseñar, ¿no? Mirad, espera. Ya verás. La lavandería, mira. Y aquí tenemos la lavandería. Mirad. Todo para lavar la ropita. Y mirad, al final, mira. ¿Qué te aburre si tienes que hacer la colada? Pues este es un librito. Son detalles. Mira, ¿ves? Esto es otra calle de parcelas. Mirad, ¿ves? Ahí arriba otra. Y luego la de más para arriba que es donde estamos nosotros. Nada más que hay cinco calles. Cinco calles, ¿no? Es un camino pequeñito, pero es súper tranquilo, súper familiar. Mirad, los fregaderos. Pero fijaros los detalles. Es los detalles. Jabón, para si se te olvida. Jabón. También tienen balletas. Mira. Y estropajos. Balletas, estropajos. Y un desatascador. Y un microondas. Y un microondas. Son detalles. Y todo bien limpito. O sea, la gusto así. Claro, sí, también. Mira. Ahí va la Bea. Antes me estaba grabando y ahora la grabo yo, ¿ves? Y aquí tenemos la zona de Barbacoas. ¿Sabes cómo? En las parcelas está prohibido hacer la Barbacoas porque estamos dentro del Parque Nacional. Mirad, ¿ves? Aquí podéis hacer la Barbacoas. Tiene sus cacharros para hacerlo. Todo. La cuestión es que cuando terminemos... Lo dejemos limpio. Es lo suyo. Pero bueno. Y aquí te pone los precios. Si queréis coger el carbón, te vienen los precios de... ¿Ves? Está bien. Mirad, aquí en este lateral del camping hay más parcelas. A ver, no es que no me apetece a bajar para abajo. Ya les he enseñado desde el mirador lo que había. Mirad, aquí tenéis un parking para los clientes del camping. O sea, si no quieres dejar el coche en la parcela, pues lo puedes hacer aquí perfectamente. Tenemos el parque infantil. Ahí está la Bea, mira. ¿Qué te parece, eh? Es como una niña pequeña igual. Luego tenemos un parque para hacer gimnasia. Bueno, tenemos la zona de la piscina. ¿Veis? Tiene el césped en este lado y en el otro lado también. Y aquí está la piscina, ¿ves? La piscina es abierta desde marzo hasta el 31 de noviembre. No, de octubre, perdón. Mirad. Aquí están nuestros chicos. Esperad, espera. Aquí están nuestros chicos en la piscina. Aquí se está de miedo, hace un calor que no veas. ¿Y Dani? Así que, venga. ¿Cómo se lo pasan, eh, estos? Madre mía. ¿La piscina es abierta desde marzo hasta el 31 de noviembre? ¿La piscina es abierta desde marzo hasta el 31 de noviembre? Así que, ¿ves? La piscina. La terraza del bar. Y... Y ahora ya, vea, ¿qué les voy a enseñar ya? Las parcelas, ¿no? A ver, venga. Esta, mira, por ejemplo, estas parcelas de aquí. Mira, estas parcelas grandísimas. Y tienen agua. Las de este lado o de otro lado no tienen agua. Pero bueno, no tienen agua, pero no tienen desagüe, ¿eh? ¿Veis? Las parcelas son grandes, mira. Las parcelas están muy, muy bien. Con su toma de luz y tal. Su sombreado, ¿veis? Para mí está bien. Es un camping que merece la pena. Y luego allí al fondo... Ahora... Ahora os enseño que es una zona de... De nueva de Bungalowska en abierto. ¿Veis? Esta es una zona nueva de Bungalowska que han puesto. Ahí arriba. Está súper guay. Además que están súper equipados. Están muy bien, muy bien. Y aquí llegamos al otro lateral del camping. ¿Veis? Y ya... Bajaríamos por aquí. Esto es otra calle. Igual de parcelas. Y está muy bien. Mira, esta es nuestra parcela. O sea, tenemos aquí la tienda para los chavales. Ahí está mi perrillo, ¿ves? Ahí está la vea. Y con todo lo que mola son las vistas. Despertáis aquí con el sonido de los pájaros por la mañana. Eso no tiene precio. Así que... Y abajo está otra calle. De las que os he dicho. Y ahora ya solo me voy a enseñaros una cosa. El área de juegos para los niños. Que ahora lo enseño. Bueno. Y ahora vamos a bajar por aquí. Y os voy a enseñar... Donde una sala de juegos que hay para los niños. Que está súper bien. Ya veréis. A ver, mira, la vez. Mira, esta calle se ha quedado vacía ya. Mira. ¿Veis? Y aquí me la tenéis. Mira, la mejita de ping-pong. El jugolet. ¿Veis? Otra mejita de ping-pong. Hay esos asientos ahí para tumbaros como está tumbado Dani. Luego hay mesas para que los niños dibujen y esas cosas. Y mirad, importante. El futbolín, todo esto es gratis. Pero es que encima, mirad. Te dejan aquí las palas y las pelotas para jugar al futbol. Así que esto está muy bien. Mira. Y un detalle curioso que se nos olvidaba. Además de camping. Tiene hecho como un jardín botánico. ¿Ves? Con todas las plantas que tienes. Te van poniendo los nombres. ¿Ves? Mirad. Bueno. Un detalle curioso también. ¿Ves? arresto. prevent. Caude. Bastante. Es?